En la mayoría de los casos, ser macho es más arriesgado, porque o triunfan o fracasan, mientras que las hembras procrean casi todas. Por ello la evolución hizo a los machos más grandes y agresivos, ellas son las que deben elegir cuidadosamente con quién se mezclan, porque sus óvulos son escasos, contados y valiosos, y además acarrean con los cuidados de los cachorros. Para un macho, el coste de un error es insignificante, su esperma es poco costoso y fácil de reemplazar. En la especie humana, por ejemplo, una mujer produce 400 óvulos en toda su vida y un hombre libera 300 millones de espermatozoides en una sola eyaculación. El pingüino de Magallanes es colonial y monógamo, de modo que mientras unos machos están con su hembra de siempre, otros solteros tratan de entablar nuevas amistades, pero no es fácil. Él es rechazado mientras los otros copulan. A pesar de la insistencia de este macho, la hembra lo rechaza porque no tiene su propio agujero para nidificar. Ella no va a arriesgar todo su esfuerzo reproductivo con un tipo que no es capaz de llegar a tiempo para ocupar una buena madriguera. Si no hay casa, no hay chica, por mucho que se empeñe. Para la hembra es muy importante que el futuro padre de sus pollos sea todo un pingüino con piso propio. Así que si este macho quiere novia, tendrá que echar a otro de su agujero o llegar antes el año que viene. Los animales tienen el celo en épocas concretas del año, pero hay dos especies en las que no es así, el ratón y el ser humano. Gracias a que la actividad sexual de la mujer es continua, y a la prolongada etapa infantil, la pareja progenitora humana se ve obligada a convertirse en una unidad estable de importancia biológica enorme porque es vital para la supervivencia de la cría. En las tierras altas de Papúa, Nueva Guinea, se está celebrando una boda. La novia luce el dinero que el novio ha pagado, además de 30 cerdos. Los novios pertenecen a aldeas distintas y ahora reunidas las dos familias, comienza la entrega. La novia el dinero que el dinero que el dinero que la 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 En todas las culturas humanas, la unión de la pareja implica a las familias y a los clanes. Sin el apoyo del entorno social, una nueva familia empezaría muy mal. Hecho el trato, la familia de él toma su parte de las viandas y se va a su aldea. La gran longevidad humana permite un contacto prolongado entre generaciones, favoreciendo una evolución biosocial y mental duradera. Tras la formación de la pareja y como fruto de ella, la reproducción trae como consecuencia el nacimiento de nuevos individuos. Para la mayoría de los mamíferos, el éxito adaptativo de los machos se basa en aparearse con muchas hembras, ofreciendo después poca o ninguna asistencia paterna, de modo que a menudo las hembras cuidan solas a sus hijos. Osa tiene que enseñar a sus dos esbardos a pescar salmones, pero a la vez debe evitar todo encuentro con un macho, porque los machos matarían a los cachorros para que la madre entrara de nuevo en celo. Los oseznos no podrían sobrevivir en el futuro sin las enseñanzas de sus madres, que duran tres años. Durante ese tiempo su padre no los atiende en absoluto. El vínculo materno-filial es sin duda el más fuerte de la naturaleza. Cualquier madre mamífera daría su vida por salvar a sus hijos y sería capaz de enfrentarse con cualquier peligro por ellos. Es el superanimal, la bestia que lo entrega todo. Pero si ella muriera, los pequeños durarían poco más, de modo que la evolución ha favorecido a las madres que saben retirarse a tiempo. Hay un macho pescando demasiado cerca. Es mejor marcharse de aquí. Música Música